La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A este trabajo patriótico, a este trabajo transparente, sacrificado de nuestros oficiales y de nuestros policías nacionales A ustedes, queridas familias, nuestro reconocimiento permanente, nuestro agradecimiento permanente En el 2016, la tasa de homicidios y asesinatos cerrará ya con 5 casos por 100.000 habitantes Nos ubicaremos expectantemente en el segundo lugar de los países de América Latina Con menor tasa de homicidios y asesinatos En estudios internacionales como el del Instituto Ibarraqué de Brasil Ubicadas entre las 6 ciudades más seguras de América Latina Finalmente, quisiera felicitar a cada uno de los oficiales De las oficiales Hoy, con esta responsabilidad de tenientes coroneles, estamos seguros Que esta numerosa promoción llena de hombres y mujeres que he ido conociendo a lo largo De prácticamente estos 6 años de ministro del interior Llena de hombres y mujeres que se han jugado su vida, su integridad Su tranquilidad con sus familias Para devolvernos paz y la tranquilidad a los ecuatorianos Que aquí estamos, como ecuatorianos, para jugarnos el todo por el todo Por la seguridad ciudadana de nuestros compatriotas Pero sobre todo, aspiramos a que perdure en la paz y en la tranquilidad De los ecuatorianos y ecuatorianas Que definitivamente debemos vivir sin miedo Muchas gracias